Desde Rosario, Canal 3. Una imagen bien definida. ¿Qué voy a hacer esta noche? No sé cómo no podré quedarme quieto. Quiero ver más videos. ¿Qué debo hacer siempre acá sin tener algo de tu amor? Algo de tu amor. Algo de tu amor. Lo prefiero todo. Algo de tu amor. No entiendo qué es lo que pasa. Nada que ver en revistas. Ahora todo ha terminado. Y sigo acá. Siempre acá sin tener algo de tu amor. 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 Lo prefiero todo. Algo de tu amor. Algo de tu amor. Algo de tu amor. Lo prefiero todo. Algo de tu amor. Música 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 Música